Siempre se me olvida si veras allá o allá, veras allá. ¡Hey muchachos! Espero se encuentren súper, súper, súper cool el día de hoy y toda la cosa. Mi nombre es Bec. Antes que nada te invito a suscribirte para que veas mucho, mucho más contenido. Yo hablo de música y de cine. El video de hoy está súper cool, súper interesante, está muy bomba porque el día de hoy veremos música. Hace ya algunos ayeres subí un video donde les estaba recomendando grupos. Y en ese video dije que les iba a recomendar grupos que eran un poquito más comerciales, más conocidos. Y que después haría otro donde hubiera grupos que no son tan conocidos o tan comerciales. Bueno, después de tantísimo tiempo, aquí está ese video. El día de hoy vamos a ver bandas que precisamente no son muy comerciales. Nada, nadita, nadita. Son muy independientes, como que muy de la old school, muy underground. Como que tienen un grupo muy específico de fans y de gente que los conoce. Como que van a otro tipo de onda. Bueno, el día de hoy les voy a confiar mi más preciado gusto en música. Ahorita ya conoces algunos grupitos, no sé. Si los conoces, pues eres de los míos definitivamente. Vamos ya. Primero que te voy a recomendar es un artista. Ya la había mencionado en uno de los videos de festivales que he hecho anteriormente. Y ella es Remy Wolf. Cuando la escuché, la amé demasiado, demasiado, demasiado. Ella es de Estados Unidos. Me parece que salió en American Idol, pero la verdad no sé su historia. Pero he visto que salió en esos programas. El tipo de música que ella canta es como una mezcla entre pop y funk. Y también en ocasiones como que le metí un poquito de reggae. La canción que te voy a recomendar de ella... Tengo muchas, muchas, muchas. Ay, no sé, tengo varias, pero te puedo recomendar Show Tea, te puedo recomendar Rufufus. Y te puedo recomendar Doctor. Nicotines kicking in, folks. El segundo grupo que te voy a recomendar se llama Jacuzzi Boys. Estos la verdad es que me encantan demasiado. Muy indie su música. Dice Rebeca por todos lados. El tipo de música que ellos cantan es Indie Rock y Surf Rock. Está super cool. Está conformado por tres chicos super guapos. Que sí, las canciones que te voy a recomendar de ellos... Que por esa canción los conocí por una película. La verdad les recomiendo esta película. Se llama Six Years. Es una película como que muy hipster suena. Y tiene mucha música como underground y música muy cool. Entonces les la recomiendo. Y la canción que te voy a recomendar de ellos es... Glazing. Sugar in my hair, melting everywhere in the sunshine. Watch the sun go down while I'm on my face. I'm still crystallized. You can be the one, you can be the one to make me feel alright. Take me anywhere, take me anywhere. I want to be your guy. I can go through without you. It's holding me back. It's all I can do. Placing for you. Placing for you. Placing for you. Emp � darker than my hair, melting everywhere in the sunshine. www.planetof候paeumers.com A lo mejor si tú eres como que... Como que eres muy pique con tus gustos, A lo mejor Jacuzzi Boys no te va a gustar tanto Porque es un género muy como ¿Cómo se dice cuando es algo muy A lo mejor no te va a gustar Pero si sí, pues Te amo El tercer grupo que te voy a recomendar Se llama Wild Nothing Wild Nothing, espérate Wild... ¡Ah! ¡No puedo! Esta es una banda super cool De verdad super cool Como que los sonidos te mandan A otro universo Como que a otra onda Su género es Indie Rock y Dream Pop Está como que mezclado Ellos vienen de Virginia, Estados Unidos Las canciones que te voy a recomendar De Wild Nothing son Blue Wings ¡Suscríbete al canal! Foyer Y por último te voy a recomendar la de Chinatown ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una banda de Canadá El género que ellos tocan es Indie Rock Como que muy relax, ¿sabes? Está muy buena Las canciones que te voy a recomendar de ellos Se llama Superstition Future También te voy a recomendar Petals ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El quinto grupo se llama Yumi Soma Ellos vienen de Nueva Zelanda Está conformado por cuatro miembros El género que ellos tocan es Pop alternativo Indie Pop Dream Pop Para los que me preguntan ¡Ay, Beck! ¿Qué es Dream Pop? Ese género no existe Que no sé qué Pero no, sí existe y está muy cool El Dream Pop es un subgénero de música Del rock alternativo Y del neopsicodelia Entonces, es como una mezcla de estos dos Y ¡pum! Sale el Dream Pop Y este Dream Pop nació en la década de los ochentas Y está muy cool Es un género bastante, bastante alejado de la sociedad y de lo comercial Así que por esa razón no mucha gente lo conoce Las canciones que te voy a recomendar de Yumi Soma son Cool for a Sick El sexto grupo San Cisco Este, en mi personal, me encanta La verdad es que creo que este sí es un poquito más comercial Que los otros que he mencionado Pero, aún así, el género es como muy San Cisco Aparte que todos, todos, todos Sus miembros están súper guapísimos Tienen un estilo súper cool Y su música es en verdad súper genial San Cisco Ellos vienen de Australia Está conformada por cuatro miembros Su género principal es el Indie Folk Indie Pop, Pop Psicodélico En algún momento creo que podríamos hacer un video donde les hable de géneros Para que, pues, ustedes conozcan un poquito más Cuando digo, este es este género, este es este género Para que conozcan Que hay muchísimos Canciones que te voy a recomendar de San Cisco Te voy a recomendar Upward ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También les voy a recomendar la de Too Much Time Together Y una que me encanta también Democida Y una cuarta About You Están súper lindas El séptimo grupo que te voy a recomendar Se llama Beach Fossils Estos Cuando los conocí dije Tengo que saber más Es una banda que viene de Estados Unidos Actualmente forman parte Cuatro miembros Igual todos guapísimos Con un estilo súper Su género es Indie Rock Dream Pop y Surf Rock Están súper cool también Las canciones que te voy a recomendar de Beach Fossils son Sleep Apnea Esta está súper cool No sé si se pronuncia así pero creo que sí Down the Line Chau! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 palabra, está cool, está padre, está cool pero es la verdad como que mi pelo no sé no, como que no no se me acomoda el día de hoy pero bueno está muy esponjado, no me peiné me acabo de bañar, pero bueno, eso no importa es nada más que creñas ay Dios santo, me salió un granazo acá fúfú